Música Bienvenidos de nuevo a mi canal mis queridos sabrosos Yo soy la SuperTuli y hoy nos vamos a pintar Maquillar, pero pintar como decían nuestras abuelitas Y vamos a utilizar algunas de las técnicas que en los años 50 se usaban para maquillarse Que son algunas distintas de como nos maquillamos ahora Que tenemos miles y miles de suelos y productos Y pues recreamos un maquillaje así sencillo como este Que nuestras abuelitas y nuestras tías y nuestras mamás se maquillaban así antes Y yo traté, traté de conseguir productos exactamente iguales O más o menos parecidos a los que en aquella época se utilizaban Para hacer la recreación de este maquillaje Cabe mencionar que no soy maquillista profesional Solo trato de recrear un poco esas técnicas Para mostrarles como se maquillaban un poco en aquella época Y algunos de los productos que todavía se comercializan en la actualidad Para hacer este videito así que acompáñame Bueno aquí ya tengo la cara lavada y lista para aplicar nuestros productos Pues ya estamos aquí en mi tocador Bienvenidos a mi tocador Vamos a empezar a grabar Cabe destacar que no soy maquillista profesional No busco dar el super mega tutorial de maquillaje Solo quiero mostrarles a ustedes las técnicas de maquillaje vintage de los años 50 Para que ustedes tengan una idea de más o menos como se maquillaban Y con que productos se maquillaban en aquella época Voy a utilizar la crema Nivea Porque en esa época se utilizaban mucho las cold cream Ya sea de Pons, de Heinz inclusive O de las marcas más prestigiadas como Lancome o Elizabeth Arden Se usaba mucho la base líquida cremosa Y que iluminara y humectara mucho Inclusive algunas actrices utilizaban la vaselina como primer Antes utilizaban mucho la sombra en crema Y también los lápices iluminadores que eran cremositos Yo conseguí este No tiene marca alguna Y lo puedes colocar ya sea en tu dedo O directamente en el párpado Se utilizaba un lápiz blanco O un labial blanco Para colocar un primer o un iluminador En la zona de la ojera Y definir un poco la luz en el párpado Para así poder crear el perfecto lienzo Para colocar nuestro siguiente producto Que es el producto estrella Antes iluminaban los párpados con sombras blancas Ya sea compactas o en polvo Conseguí esta pues en un mercadito De hecho ya está un poquito también viejita Esperemos que no me haga daño Oh por Dios Y esta es una sombra en polvo En un botecito así Y vamos a colocarla en el párpado para iluminar Porque en mi caso yo tengo el párpado este Un poco prominente No necesito dar como oscuridad Sino más bien hacer como que Si me vea el ojo más grandecito ¿no? Básicamente era el maquillarse Con los deditos También se utilizaba mucho la sombra En color azul Y esta también venía en su presentación En crema Para el siguiente paso Vamos a usar el famoso Rimmel O máscara para pestañas Que déjenme enseñarles La joya de la corona Es este hermoso Rimmel de pastilla Que miren nada más Chequen esto En la versión Antigua Original Conseguí Miren la pastilla Y el palito El cepillito Si lo aprecian En el cepillito Y la pastillita Vean que hermoso El pacachín De este producto Vintage Bueno en este caso Sería retro Y vean el cepillito Con esto Se maquillaban Los ojos Porque todavía no existía La máscara Para pestañas Como la conocemos En la actualidad Que es como más portátil El tubito Y a este Dice que se le tiene Que agregar agua O aceite Pastilla de aceite De este lado Y acá un poquito de agua Para ver Que tipo de definición Nos da con el aceite Y con el agua Les late Agregarle un poquitito De agüita Guau 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 Esto nada más Solamente Le agregué El aceite Y me lo puse Y no me enchiné La pestaña Porque antes No se usaba mucho Esto del enchinador Sino más bien El rímel En la máscara De pestañas Y las pestañas Postizas Que ahorita vamos a ver A finales de los años 50 Surgieron las pestañas Postizas Hechas a base De cabello 100% humano Las cuales podéis reutilizar Al remojarlas En un botecito Con alcohol Chequen este ojo O sea Y ahora chequen este ojo Este no tiene nada Este si tiene Vean Este No inventen Esto es una maravilla Esto es Esto es una chulada Esto es una chulada Vamos a Vean Me voy a volver a poner En este ojo Igual lo mismo Con el aceite Porque Está Es una cosa increíble Es terrible Rimmel es una belleza La máscara para pestañas O comúnmente La llamamos Rimmel Consistía en una pequeña cajita Con un cepillito Separado Y la pastilla Estaba hecha De glicerina Y brea 100% pura La cual se activaba Mediante agregarle Agua o aceite Para que durara Un poco más La máscara Y tener definición En las pestañas Voy a proceder a colocar La segunda capa Solo con el aceite En este caso Yo utilicé Aceite de ricino Muy común En la época De las abuelas Y de hecho Esta es una marca Este También Jaloma Antigüita Y mi abuelita Me decía Ponte aceite de ricino En el cabello Para que te crezca el cabello Y ponte En las pestañas Para que te crezcan Los ojos Arde horrible Si cae dentro del ojo Sabroso Se me irritaron Un poco Los ojos Con el rímel De pastillita Pero pues Tenemos que seguir Haciendo el tutorial El delineado De los ojos Vamos a colocar Un poco De este mismo De esta misma pastita Con un poco De agua Y vamos A Delinear El ojo De la parte Del párpado Superior Un producto Dos por uno Nos sirve también De delineador Y chequen Cómo abre el ojo Rápidamente Pues ya tengo Mi delineado De mis ojos En que no soy experta En maquillaje Pero solo les estoy Mostrando las técnicas De maquillaje De aquella época Ahora vamos a utilizar Un lápiz Para cejas Color café En un tono Más claro Al de nuestro cabello Y vamos a delinear Lentamente Nuestras cejas Formando pelitos Ahora esperense Vamos a usar Vaselina Antes colocaban Un poco de vaselina En las cejas Para definirlas Aún más Y que se viera Un cabellito Un pellito Humectado Y después Cepillaban Con un cepillito De cejas Para amalgamar El lápiz Y la vaselina Para el siguiente paso Vamos a colocar Polvo Ya sea polvo suelto O polvo compacto Este yo lo conseguí Es un polvo Maja Fue como que Lo más cercano A eso Entonces Huele increíblemente Rico Este Es un olor Como a Como perfume De flores Verdes Antiguo Pero Pero Fresco Rico Huele rico Un poco de polvito Este compacto Antes se utilizaban Las borlas Y otro hermoso paso Es el Rouge El Rouge Que puede utilizarse Como rubor O Lipstick Y yo en este caso Conseguí Un rubor En crema Que era como De los más comunes Porque inclusive El labial Lo utilizaban También como Como colorete Y este Es un rubor De betabel Mi abuela Utilizaba inclusive Este rubor De betabel Se colocaba El mismísimo Betabel Como rubor Y Ya saben No maquillaje orgánico Que huele Muy rico Huele como 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 suavecito Y lo colocamos Con el dedo Y Vamos a Esparcirlo En Nuestro Pómulo Me gusta Que se vea La sanidad De una manzana Así Bonito Ahora si Es el Rouge De los labios Y yo tengo Este labial En barra Porque En esa época Se utilizaba El labial En barra Cremoso Y Pues no había Estas tintas Que ahora son Del palito Y de leble Y eso No, no, no Era un rouge Y la mayoría De los tonos Eran en base Al rojo De diferentes Tipos De tonalidades De tonalidades De rojo Y yo Utilice Este De hecho Hay una Técnica Que usaban Mucho Que era Bueno Era una Técnica Muy 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 Vintage Que era Utilizar Un hombre De los labios Que eran Dos tonalidades De rojo Hacerlas Como en degradado Para que se viera Con más volumen El labio Primero voy a Colocar El más Oscuro En la parte De afuera De hecho Hay un video Donde voy a hablarles Acerca de esta técnica Ay ya manché Un poquito Bueno vamos a colocar En la parte de acá También Saben quien usaba Esta técnica La Marilyn Monroe Pero tengan pendientes Del canal Porque tengo Un video Especial Y en la parte Interna Vamos a colocar El que es un poquito Más claro Vamos a ver Si alcanzan A ver La diferencia Un poquito Más Oscuro En la parte De afuera Y adentro Más clarito Y pues si Se ve Como coquetón El maquillaje Verdad Aquí por el videito De hoy Mis queridos Sabrosos Espero que les haya gustado Denme like Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En el próximo En el próximo Video Chao Chau 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 Chau